Y ando mal, bienvenido a Carlos Ochoa y sus novelas, cuéntame cómo es este nuevo proyecto de Nadia Nequita lo ha bailado. Esto es pura gozadera, puro baile, pura buena onda. Esto es la historia de Beto Pérez que se volvió una persona muy importante para muchas personas en el mundo. Esta locura de Zumba y esta locura de generar como esta congregación a través del baile ha cambiado muchas vidas. Tanto la de él, la de su familia, como la gente que trabaja a su alrededor. Entonces van a ver una historia muy bonita, muy interesante desde los Calis de los 70 hasta el Miami de hace 5 años. ¿Cómo te fue con Richie? Muy bien, Richie. Richie yo lo conozco desde Bailando con un Sueño y yo lo adoro y tengo la ventaja que me entiende. Porque él sabe que yo tengo dos pies izquierdos, entonces él tiene una paciencia maravillosa conmigo. Entonces adaptaba las coreografías hasta donde yo podía llegar y eso yo se lo agradezco en el alma. ¿Cómo era un día de grabación de Aniquita lo bailado que pasaba? Pues cuando habían escenas de baile, por lo general, por la mañana ensayábamos un rato las escenas mientras hacían otros planos y se empezaba a grabar toda la secuencia de baile. Y en un día normal sin baile estábamos haciendo 12, 14 escenas diarias porque era un proyecto que lo teníamos que terminar en 4 meses y terminamos haciendo 6 por la complejidad de los bailes. Tuvimos que viajar a Cali, tuvimos que viajar a Miami, entonces esto se volvió una locura. ¿Cómo era el carro camerino que tenías? ¿Qué era maravilloso que me mostraste? Ah, no, eso era mi espacio donde me cambiaba, donde ponía incienso, donde me tomaba el cafecito. Es un espacio que uno, por lo menos yo quiero tener siempre porque es un espacio donde uno, entre escena y escena, puedes descansar, puedes leerte lo que sigue. De hecho se puede hasta ensayar, después te voy a mandar un video con Walter ensayando en el camper. Ahí arrancábamos a ensayar antes de, ¿de qué? De grabar. De grabar, ¿qué tal no? Me enredé. ¿Cómo es el tema de aprenderte todos estos libretos? Porque, o sea, primero aprenderte los libretos, interpretar y además bailar. O sea, ¿cómo hacer eso en un solo momento? Es muy raro, ¿no? Pues, yo tengo una cosa que me gusta mucho y es que tengo una disciplina, entonces yo no me podía dormir sin antes de leer las escenas del otro día. Entonces yo llegaba, me bañaba, leía todas las escenas del otro día, las repasaba, dormía y al otro día antes de cada escena volvía y las repasaba y ya las tenía. O sea, ya sabía qué es lo que tenía que hacer. Entonces eso me ayuda a este juego mental de saber por dónde voy, qué era lo que tenía que hacer, de qué se está hablando. Entonces no tenía que hacerme más preguntas de las necesarias. ¿Cómo te recuerda a Alejandro Gavilla? Muy bien, muy bien. Fue muy divertido trabajar. Se logró que se vieran unos personajes que realmente se adoraban y creo que esa historia de amor a la gente le va a gustar mucho. ¿Invitadísimos a ver a Me Quita Lo Bailado? ¿A quién no sabía qué se leo? Invitadísimos a ver nadie Me Quita Lo Bailado. De lunes a viernes, diez y media, no se duerma porque le va a encantar.